Durísimo cruce entre Matías Botero y Guillermina Casero Yo vengo diciéndote que no invites gente que me cae como el orto Porque te traes este pelotudo Bueno, cuando tengas tu programa y sea figura en Vorterix Te invitarás a lo que quieras Olis, olis, fíjate quién está ahí al lado de Pergolini, eh Así que fíjate y después En vez de andar haciendo videos pelotuditos Y maltratando gente Fíjate que hay atrás Porque ahora vas a tener que hablar con nuestros abogados Y vos, cualquiera, porque antes de decir esto Yo ahora te lo digo en serio Ahora en la tanda vamos a hablar Y vos, Matías, yo te... No, Matías, vos que no cortás ni pinchás Vos, Matías, yo te dije Loco, no me traigan más gente que no me va Dale, vamos al corte Tu novia quiere ir al recital de Lali A. La acompañás y bailás con ella todas las canciones B. Que vayas sola, te da vergüenza acompañarla C. La tratás de peronista y promiscua La doble P La trato de peronista y promiscua Sí Y quizás en una de esas puede vender la entrada Y nos vamos y compramos otra cosa Se nos va a llenar de inso y se programa Otra pregunta tenemos para vos ¿Esto está avalado por Male Pichot? Pregunto No No, no, esto es de la para ti ¿A quién te vas a inventar con Male? No me metí, hice una pregunta nada más ¿Cómo se llamaba? Guillermina Casero Ah, Guillermina Guillermina ¿Cómo? Caseros Caseros ¿Caseros? Guillermina Caseros Bueno No, es sin ese Ah, sin ese Le encanta que le digan caseros Ah, sin ese, perdón Guillermina Casero Los dedos por todos lados me lo metieron En este programa Todo bien, pero yo no puedo seguir Bueno, bueno Seguimos con la pregunta Sí, una más Bueno Y consideración por la gente Así que hacés los videos De tan mal gusto ¿Tenés? O sea, mal gusto que los videos Sí, sí, sí Porque la verdad que te metés con gente Vos no sabés quiénes están atrás Así, o sea, tan Está bien Bien, entiendo que ya en el nombre La basura semanal Está perfectamente explicado Que lo que hacés es una basura Pero vos no sabés Digamos, si atrás hay una familia O con quién te estás metiendo ¿Eso vos lo considerás? Sí, sí Me extraña que digas eso Estando al lado de Marito Baracus Pero bueno Se ve que cuando te ofrecen plata Quizás cambiás los pensamientos Sí, lo que pasa es que Marito Baracus No se mete con mi familia Entonces ahí está Es otra onda Entonces te molesta Entonces Entonces sos un hipócrita Porque si se meten con la familia de otro Está todo bien Pero si se meten con tu familia Está todo mal Yo no me meto con la familia de nadie igual Vos te metiste con la mía Y está todo parado Pero ¿Quién es tu familia? Bueno, mirá Si vas a ir a un programa Y ni siquiera te gastás En averiguar Quiénes son los que están sentados en la mesa Fijate, ¿viste? Yo no te voy a andar diciendo Y explicando quién es mi familia Pero tampoco te voy a estar googleando Tengo que ir a la página 5 Para encontrarte De quién carajo yo Bueno, lo siento Buscarás en la página 5 Le preguntás acá al pelado Que yo vengo diciéndote Que no invites gente Que me cae como el orto Porque te traes este pelotudo Bueno, cuando tengas tu programa Y sea figura en Vorterix Te invitarás a lo que quieras Olis, olis, fijate quién está ahí Al lado de Pergolini, eh Bueno, pero tenía que meter Alguna mujer Son tres mujeres en todo el canal, boluda Anyway Acá estoy yo, no vos Así que fijate Y después En vez de andar haciendo videos pelotuditos Bueno Y maltratando gente Fijate que hay atrás Porque ahora vas a tener que hablar con nuestros abogados ¿Qué abogado? ¿El abogado de quién? El que tengo acá colgado Mirá Y vos, cualquiera Porque antes de decir esto Yo ahora te lo digo en serio Ahora en la tanda vamos a hablar Y vos, Matías Yo te No, Matías Que no cortas ni pinchas Vos, Matías Yo te dije Loco, no me traigan más gente que no me va Dale, vamos al corte A la tanda Me voy a venir más cerca tuyo Que sos la única persona Sí, te veo alterada todavía ¿Qué pasó? Sí, no Me agarró Mario y afuera Me dijo que vuelva Que me tranquilice Que vuelva Y yo, viste Voy a decir Una cosa nada más Al aire no, al aire no da Ya lo sé que al aire no da Pero yo pedí Justamente eso iba a decir Hay cosas que se solucionan acá adelante Vamos dos semanas Y arrancamos así Y no vamos a educar mucho más Está bien, pero cuántas veces yo te pedí Que me Hay cosas que Está bien Lo que me pediste, lo que sea Me lo pedí fuera de cámara O lo hablamos fuera de cámara Sabés que Está perfecto Igual vos sabés que yo te quiero Está todo bien Pero hay cosas que tenemos que hablar Fuera de cámara Bueno, pero sabés que yo soy temperamental Y que no soy una persona Que es tan fácilmente Bueno, pero justamente eso Lo que tenés que dejar afuera de la mesa Bueno, dale Yo también soy una persona emocional Entonces acá tenemos Está bien Sí, a mí Tenemos cosas que se mezclan Pero hay que saber separar Todo el tiempo, viste Me está jodiendo Me está metiendo Y la verdad que no va Bueno, listo Tenemos el audio Ok Tratamos de, por favor Hola Maritos Hola a toda la banda Matías Botero fue de invitado Al programa que conduce Marito Baracus En Vorterix Llamado Zona Liberada Luego de media hora de entrevista Nada hacía anticipar Lo que terminaría pasando Ya que de un momento a otro Se dio el tenso cruce Con Guillermina Casero La hija del famoso Cómico argentino Alfredo Casero También apodado como El Gordo Casero La discusión fue elevando su tono Hasta el punto de dejar Mudo a todo el estudio Incluido al panelista Fauto Rigoni Y al control técnico De Vorterix Tal fue el desconcierto Que la panelista Guillermina Casero Se levantó de su silla Luego de discutir Con Matías Botero Y se fue Por lo que Marito Baracus En medio del desconcierto Tuvo que ir a la tanda Luego al volver del corte Nuevamente la panelista Guillermina Casero Le advirtió a Marito Baracus Que no le gustaba Que traigan invitados Que a ella no le caían bien Algo que molestó a Baracus Y quedó en una tensa conversación Y quedó en una tensa conversación Y quedó en una tensa conversación ¡Gracias!